El gobernador Manuel Velasco inauguró infraestructura turística en Lagos de Colón, ubicado en los municipios de la Trinitaria, con la finalidad de ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros una opción más para disfrutar de esta maravilla natural. En compañía del secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, el mandatario develó la placa y cortó el listón inaugural de este nuevo complejo que consta de cuatro cabañas equipadas, 1.700 metros de andadores, oficinas administrativas y salas de reunión, lo cual requirió una inversión superior a los 5 millones de pesos. Luego de nadar en uno de los lagos y recorrer en bicicleta a los andadores, Velasco Cuello expresó que seguirá apostándole al turismo como uno de los pilares esenciales para el progreso de Las y Los Chiapanecos. Por ello, se continuará la construcción y modernización de espacios que detonen la economía en los puntos turísticos más importantes del estado, además de ejecutar estrategias para conformar una red turística de calidad internacional. 10 noticias.